El juicio de Joaquín Guzmán lo era, mejor conocido como el Chapó, han declarado algunos de los protegidos de la Fiscalía, desde amantes, compadres, amigos, aliados y hasta enemigos. Aquí te dejamos una lista de todos aquellos que han testificado en contra del capo mexicano. El rey Zambada uno de los testigos más importantes para las autoridades estadounidenses es el hermano de Ismael, el Mayo Zambada, quien controlaba las operaciones del cártel de Sinaloa principalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Zambada hizo acusaciones en contra de altos funcionarios de México, como Gilberto Toledano Sánchez, ex comandante de la 35 Zona Militar en Guerrero y quien recibió sobornos del cártel para dejarlos traficar en el Estado. Asimismo, se acusó al exjefe de seguridad del expresidente de México Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien supuestamente recibió 50.000 millones de dólares por parte de los Beltrán Leiva, cuando eran aliados del cártel de Sinaloa. El rey Zambada dijo que le dio unos millones de dólares a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, porque les aseguró que sería el próximo secretario de Seguridad Pública Federal. Asimismo, dijo que el cártel de Sinaloa pagaba 300.000 millones de dólares mensuales a miembros de la Procuraduría General de la República, PGR, Policía Federal, Aeropuertos y hasta la Interpol. También relató asesinatos ordenados por el Chapó, como el de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de Vicente Carrillo Fuentes, alias el viceroy, líder del cártel de Juárez, pues según el Chapó, lo dejó con la mano estirada en una fiesta. El Tololoche Miguel Ángel Martínez, alias el Tololoche o el Gordo, ex piloto personal de Guzmán Loera, relató la vida del capo antes de su primera detención en 1993 y sobre los intentos de asesinato en su contra. Nunca traicioné ni robé a el Chapó y aún así intentó asesinarme en tres ocasiones. El Chupeta y el Barbas Juan Carlos Ramírez Abadía, alias el Chupeta, jefe del cártel del Norte del Valle, fue el tercer testigo protegido y diveló los pactos entre su organización y el cártel de Sinaloa para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. El Barbas fue el enlace entre ambos cárteles y el encargado de hacer llegar droga al Chapó. El futbolista Tirso Martínez Sánchez era uno de los mayores distribuidores de droga en Estados Unidos, asimismo, era dueño o socio de equipos de fútbol profesional en Irapuato, Querétaro, León y La Piedad. Usaba a los equipos para el lavado de dinero y trabajó también para el cártel de Sinaloa. Jorge y Alex Cifuentes expusieron las prácticas internas del cártel de Sinaloa, y como Guzmán Loera tenía pactos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para traficar droga a Estados Unidos. Un audio de una llamada entre él y el capo mexicano fue expuesto en la audiencia y también dijo que el Chapó intentó usar Pemex para mover su droga a través de barriles. Alex Cifuentes fue la mano derecha del narco mexicano y su asistente personal, por lo que sabía mucha información del Chapó, como una red de modelaje en la Ciudad de México que en realidad era de prostitución. Lo que más impactó fue que reveló que el Chapó sobornó al expresidente Enrique Peña a Nieto con más de 100 millones de dólares. Pedro Flores eran hombres importantes para el cártel de Sinaloa, distribuían hasta dos toneladas de drogas al mes en Estados Unidos. El Vicentillo Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Elmayo Zambada, fue el coordinador logístico del cártel de Sinaloa para transportar droga de Centroamérica hacia México y después a Estados Unidos. El criminal reveló que visitó Los Pinos y que se reunió con Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial en ese entonces. También aseguró que sobornaban a Marco Antonio de León Adams, jefe de seguridad del gobierno de Vicente Fox Quesada. Cristian Rodríguez Cristian es experto en tecnología y creó la red de comunicaciones internas para el cártel de Sinaloa. El sujeto otorgó audios de 1500 llamadas de El Chapo con sus amantes, cómplices y hasta de sus enemigos, en donde se evidenció las redes de narcotráfico que tenía el capo mexicano. La chapo diputada Lucero Sánchez, amante de El Chapo y exdiputada del PAN, declaró que el capo la introdujo en el mundo del narcotráfico comprando kilos de marihuana a productores del Triángulo Dorado. El licenciado Damaso López Núñez fue sucesor del líder del cártel de Sinaloa, y ayudó al narco a escaparse del penal de Puente Grande, así como también reveló que le hacía llegar celulares y ropa al capo. El criminal acusó a Ema Coronel de orquestar la fuga de El Chapo y dijo que los chapitos, hijos del capo, asesinaron al periodista Javier Valdez. Con información de la silla rota y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.